Me dice que está en el Overweek hecho con Aruba está mirando un poco más caro. O sea, no se está entendiendo de esta revista de Forbes, me dice que no solamente es parte de over-tourism, pero también parte de que Aruba está mirando de over-priced para cierto mercado, incluyendo hasta en América. Esa es que uno se pone más half en la gripe turista. Nos escucha también de la Minister Weaver, que quizás quiere por introducir a algún otro half en la gripe. Más half en la gripe, más half en la gripe, pero no hace Aruba un tique menos atractivo para cierto turista, Más aquí, el Minister Weaver tiene pensado de 13, pero en todo caso, el Minister At no tiene ningún conocimiento de ningún half en. Pero aquí está, Marco, me dice que hay una solución. Me dice que hay una solución. Me dice que nos está de acuerdo con me dice que hay una solución. Y si hay una solución, no puede continuar. Ok. Entonces, si nos está de acuerdo con me dice que hay una solución, ¿de dónde hay una solución también? Fechelo y no te va a caer. Una planta no te va a caer fechelo para y no, para que nos operan. Y tengo que construir. Pero puedo construir, pero tengo que pagar. Entonces, esta va de manera links, otra manera rechts, y tengo que pagar. Tengo bien una manera para financiar. Ok. Si me dice bien camina, de un camino en placa me dice bien para financiar, digo, ¿no está bien? El pueblo de Aruba, el pagador de balas en el pueblo de Aruba, o el turismo. Nosotros decidimos, no está bien el pueblo de Aruba, sino también el turismo. Esa es una decisión que nosotros tomamos, después de consultar con la comunidad en general, con la indica que se está y camina para allá. Pues, verdad, cada decisión que nosotros tomamos, me está preocupando por el overprice Aruba, definitivamente, es un argumento que nosotros tenemos en consideración, constantemente. Pero, si me dice, con los precios de los hoteles, está aumentando considerablemente, durante el high season, entonces, me dice que hay un poco de espacio para elevar aquí, que no se dice que hay un poco de multinacionales, con el trabajo de Tureganashi, que se está en el pueblo de Aruba, y para los turistas, si no se puede hacer un buen marco, los turistas que están aquí, están aquí. Entonces, para el turismo más, y afecta la área turística más tanto, para el turismo más, nos estamos buscando una solución, y pasa en nuestro bosque, también en el área turística.